El museo de la ciudad, arqueológico y paleontológico, un museo que escasamente es visitado. Ahí están las oficinas, personal de la municipalidad. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Hola, venimos a ver cuál es la situación que presenta el baño aquí en el museo. ¿Tienen baño ustedes? Sí. ¿Podríamos pasar? Porque hablan de que el baño no se usa. ¿Se usa el baño? Sí. ¿Está habilitado? Porque la gente se queja de que no hay un baño habilitado. Bueno, perdiendo la cadena acá, este es el baño. ¿Se usa este baño? Sí. ¿Está perdiendo agua? Sí, ahora pide este baño. Bueno, no está en buenas condiciones, le falta un poco de limpieza, pero según dicen que funciona. ¿Hace cuánto que funciona esto? Toda la vida. Toda la vida, porque se queja, una de las ex empleadas dice que el baño había que ir al baño. Sí, había un tiempo, como son los caños que están deteriorados. Sí, por otro tiempo. Ajá, pero ya lo arreglaron ahora. ¿Hace cuánto? No, 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 no. ¿Está bien? Ah, bueno. ¿Estuvo mucho tiempo sin funcionar? Estuvo mucho tiempo sin funcionar. ¿Ya? ¿Era bien, sí. ¿Era bien, ah, ah al balnear? No, acá, la bien. Ajá. ¿Cuánta gente visita acá en el museo? y mire, ¿ahora? no, ahora y generalmente es relativo tú sabes que necesitas la casa muy esporádicas muy esporádicas sí, pero ahora se funciona mucho con los niños de colegio a los chicos de colegio vienen es el único baño acá es el único baño sí, es el único baño bueno, cuando van y hubieras chiquitos hay un problema, ¿no? si vienen las escuelas no, no hemos tenido problemas yo les voy a enseñar que lo que funciona es baño pero sí, tienen un problemito de los caños porque son caños de barro eso tiene un deterioro esta casa tiene medicinal entonces el producto de deterioración se han partido esos caños de barro y produce como una y se tranca por eso bueno pero nosotros, bueno, lo estamos arreglando así bueno, bueno